Hola a todos, bienvenidos de nuevo a momentos de tecnología. El día de hoy les traemos el Unify Dream Machine, el UDM, una unidad provista por Ubiquiti Networks Latinoamérica y que les traemos a ustedes en este video en el cual queremos compartir nuestra experiencia con ustedes. El Unify Dream Machine como ustedes lo ven en la página de Ubiquiti Networks es una unidad que ya lo vamos a ver cuáles funciones cumpliría en la red que ustedes tengan o van a ustedes a encontrarle el uso que realmente quieran, pero es un dispositivo bastante robusto, bastante interesante, es bastante estilizado también, es un bonito router porque realmente su función principal es un router, pero además de eso como lo veremos en unos segundos mucho más. Soporta sus características en un procesador quad core, 2 gigas de RAM y 16 de almacenamiento, 16 gigas de almacenamiento que son más que suficientes para lo que hacen. Bien, como siempre nos gusta compartir con ustedes nuestra experiencia desempacando los dispositivos de Unify, una experiencia bastante agradable porque como bien nos han acostumbrado últimamente son dispositivos de una calidad excepcional, de un muy buen ensamblaje y sobre todo de un performance bastante interesante que también criticamos en muchos de nuestros videos y en muchos de nuestros momentos. En nuestra primera impresión, por supuesto, el peso de la unidad es bastante interesante, se nota que es una unidad robusta, un cable bastante, bastante también que se nota también hecho de bastante calidad y básicamente eso es lo que trae. Nos han acostumbrado a la sencillez de su setup inicial y vamos a ver justamente eso el día de hoy. Bien, es un acabado mate el que trae y el aro superior es donde ustedes van a ver más adelante, eso es como su luz de estatus que nos va a mostrar qué tipo, en qué tipo de situación se encuentra el dispositivo. Trae un switch en la parte posterior, lo único que no nos gustó es que no trae luces de estatus de la conectividad de cada uno de los puertos lo cual hace bastante falta como ustedes se imaginarán. Es un plus que podrían en versiones posteriores corregir. Cuenta por supuesto con un gigabit internet para la conexión a internet y cuatro puertos completamente administrables de un switch estilo US8. Y bien, ¿qué es y para qué sirve un Unified Dream Machine? Básicamente un Unified Dream Machine es un 4 en 1, es un USG, es un Access Point, es un switch administrable y es un Cloud Key todo en 1. Digamos que las especificaciones que muestra Unified en su página o Ubiquiti Networks en su página, no mienten, es un dispositivo realmente bastante robusto, tuvimos la oportunidad de darle un poco más de 15 días de uso bajo un esquema de uso bastante bastante fuerte y nos demuestra digamos como siempre que todas estas características son características realmente alcanzables por dispositivos por supuesto únicamente de un grado tipo Enterprise. Bien, ¿cómo lo configuro y qué necesito? Esto también incluye ¿qué necesito saber? Bueno, realmente no necesitas saber una gran cantidad de cosas como uno pensaría para este tipo de dispositivos. Vamos a mostrar el setup en el cual nosotros vamos a trabajar. Este es un escenario realmente muy sencillo. Idealmente nuestra red debería tener dispositivos y otros componentes también de Unified, idealmente, pero no significa que este Unified Dream Machine no pueda trabajar solo. Bien, como vimos acá entonces tenemos un Unified Switch de 8 puertos de 60 vatios, un Unified Access Point Inwall que como veíamos ahora, mostrábamos, cuenta con 4 puertos, lo que lo hace un Switch alcanzable desde otro lugar gracias al Power Over Internet. Muy bien, en este caso lo que vamos a hacer una vez encendemos y proveemos energía a nuestro UDM y muy importante es que tengamos activado el Bluetooth y el automáticamente va a detectar, la aplicación va a detectar el Dream Machine y bueno, quiero mostrarles que primero no se preocupen, ustedes están viendo esto aquí en cámara súper ultra rápida, que este primer proceso nos falló. Nos falló en un sentido que muy probablemente a ustedes les pase, entonces no se preocupen si después de haber hecho todo el setup y habiendo terminado ese proceso, se encuentran con el siguiente mensaje de error una vez está iniciando por primera vez después de su supuesta configuración inicial. No se preocupen, cuando vean ustedes, si les pasa esto, que llegan a ver este mensaje en el momento en que hacen el setup y siguen todas las instrucciones, ustedes simplemente van a buscar el botón en la parte inferior del reset, lo dejan oprimido por aproximadamente 15 segundos, esperan a que las luces hagan un pequeño flash, el LED de estatus en la parte superior del URIEM y estamos listos para volver a iniciar este proceso que ya vamos a ver, proceso que dura alrededor de un par de minutos, restablecerse, volver a valores de fábrica, volver a iniciar, es característico de este tipo de dispositivos, un inicio bastante largo, una vez ha restablecido, ha reiniciado, perdón, ustedes lo escuchan con este sonido y quiere decir que el Unified Ring Machine está listo para ser adoptado y ahora sí vamos a hacer lo mismo que estábamos nosotros haciendo hace un rato que les mostraba, verificamos que el bluetooth está encendido, comenzamos a localizar los controladores, proceso que a veces puede fallar en la primera oportunidad, si el dispositivo acaba de reiniciarse simplemente, simplemente volvemos a intentarlo. Bien, una vez lo encuentra, él se conecta automáticamente y seguimos un proceso que realmente es muy sencillo, nosotros lo llevamos aquí a las pantallas porque es importante que las personas que no lo conocen también se familiaricen con este tipo de dispositivos, que vean lo sencillo que es desde ceros, muchos de ustedes dirán pero este es un proceso muy sencillo, para qué nos está mostrando esto, entiendan que no todos tienen la experiencia que otros tienen en los dispositivos de Unified, le damos el nombre y hacemos un sign in con la cuenta que nosotros tengamos en UI, que usualmente será la que utilicemos más adelante. Bien, aquí vamos a encontrar los elementos adicionales de Ubiquity que vamos a adoptar en nuestra red, no se preocupen que si ustedes no ven ninguno o solamente compraron el router y van a utilizar este router con Access Point incluido, pues no van a necesitar nada. Configuramos el nombre de nuestra red inalámbrica, ponemos el nombre que nosotros queramos. Esto es muy importante, esta parte que estamos nosotros haciendo acá si tenemos dispositivos como este del Internet de las Cosas, si tenemos Smart Switches, Smart Plugs, es muy importante que habilitemos las redes 2G de manera por separada, es decir, es una cosa que nosotros hemos hecho y que nos ha ido bastante bien separando los SIDs de las redes 2G de las redes 5G, ya que todos los dispositivos prácticamente existentes hoy día de Smart Switches y Smart Plugs utilizan redes 2G y configurarlos puede ser un dolor de cabeza si nosotros no las tenemos separadas. aquí simplemente él va a hacer un download test y un upload test para probar nuestra conectividad a Internet, si en este caso pues tenemos una conexión bastante regular pero que es muy común en el lugar donde nosotros vivimos. En este caso ustedes simplemente van a encontrar como un resumen de la configuración y el dispositivo va a proceder a enviarle toda esa información al URIM, si es decir, en este caso lo que está haciendo es configurándolo y si encuentra alguna actualización va a proceder entonces a actualizar el dispositivo, como vemos el dispositivo le envía toda la información a todos los dispositivos de red que nosotros tengamos, si nosotros tenemos un URIM el primero que se va a configurar es el URIM porque es el que va a tener el Network Controller, para aquellos que no lo saben el Network Controller es el que controla todos los demás dispositivos de la red incluyendo al mismo URIM como lo vamos a ver más adelante. Y en el proceso de finalización del setup nos encontramos a veces con las actualizaciones de firmware que también son muy importantes y necesarias en el caso de adquirir una estabilidad y compatibilidad con los clientes en la red bien importante. Probablemente no se hayan dado cuenta pero en este momento, en ningún momento, perdón, nos hemos conectado por el Wi-Fi directamente al Access Point, toda la configuración se ha hecho a través del radio Bluetooth. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante y ahorita lo vinculamos con otro de nuestros videos y es que aquí nos muestra nuestra red MyWiFi que fue la que acabamos de crear nosotros desde el panel de configuración de la aplicación. Vamos también a adoptar los dispositivos que están en la red, simplemente le ponemos un clic en el más de cada uno de estos dispositivos y esperamos. En este caso lo ideal siempre es adoptar el switch primero y de último dejamos para la adopción a los demás dispositivos que están pegados a este switch. Recordemos que cada vez que se adopta un dispositivo como estos se reinicia y eso puede hacer perder conectividad en momentos críticos a los otros dispositivos. Entonces adoptamos en orden y adoptamos de manera muy lenta. Este es el mensaje de error que yo les decía que nos ha pasado en algunos de nuestros videos, lo van a ver y simplemente ustedes si compraron este dispositivo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos y lo llevaron a su país de destino, lo único que deben hacer es cambiar aquí en la configuración el país de localización donde ustedes se encuentran y lo configuran como el sitio como tal donde vaya a estar ubicado el Yuriem. Simplemente van y escogen una ciudad la cual tenga por ejemplo la misma zona horaria de la ciudad en la cual ustedes viven para que no vaya a tener ninguna incompatibilidad y ahí se reaprovisiona cada dispositivo porque ha cambiado de su localización. Miren que ustedes ven acá por ejemplo que aunque el switch está actualizando, se está aprovisionando el Yuriem y vamos a esperar para adoptar el access point in wall que es este cuadrado que vemos a la derecha mía. Aquí ya lo estamos adoptando. Es muy probable que si la configuración regional no cambia, si la configuración regional no cambia y le sigue dando el mensaje de error, ustedes simplemente voltean el Yuriem y lo resetean. Miren que acá ya ambos dispositivos están adoptados, es decir, en este momento los tres dispositivos que tenemos muestran este testigo azul, ya está adoptado, el access point in wall que dice que ha sido adoptado de manera inalámbrica, pero probablemente porque el switch se estaba reiniciando en el momento de la adopción, que era lo que yo me refería anteriormente. Como vemos acá en este mensaje nos toca hacer lo que yo les decía, nos toca reiniciar el Yuriem para que allí sí tome reiniciando los valores de la nueva localización donde este aparato va a funcionar en teoría, en teoría, es simplemente una restricción regional de esto. Y este es el escenario en el cual o al cual nosotros podemos llevar un Yuriem. No porque lo veamos acá encima de una mesa o lo podamos poner muy bonito en una mesa central de nuestra sala, signifique que es una solución que no es lo suficientemente robusta. Bien, en el momento que ya estamos en nuestra red local se va a conectar de manera inalámbrica directa a nuestro controlador y vemos todas las opciones que más adelante vamos a ver también que podemos nosotros tener en la interfaz web, que es mucho más robusta y mucho más amigable. Bueno, esto de amigable me lo van a refutar los amantes de trabajar desde el celular. Pero bien, aquí vemos las estadísticas, el mapa, los dispositivos conectados, los clientes, el Insights que es supremamente robusto e interesante, el Threat Management que lo vamos a ver ahorita después de acción de una semana en funcionamiento, perdón, de 15 días que le hemos dado un uso, un uso abusivo, digámoslo así de alguna manera. Bien, ese se activa aquí en Settings en la parte de Internet Security. En la parte de Internet Security tenemos el Deep Packer Inspection que viene activado por default. Es una característica que viene activada por default y es un firewall bastante, bastante bueno. Pero aquí vamos a proceder a activar el Threat Management que tiene muchos niveles, mucha personalización y una infinidad de alertas para el caso de querer tener controlada nuestra red. Aplicaríamos los cambios y tendríamos cosas como estas llegando a nuestro correo electrónico donde hay alertas e información relevante de seguridad que muy seguramente queremos tener siempre a la mano. En el portal del Unified Re-Machine Settings vamos a encontrar lo que es usual que encontremos aquí, que es el performance del equipo, la asignación de recursos que también estamos, los controladores que tenemos instalados y podemos abrir aquí el Network Controller y por supuesto el acceso a lo que es el hardware, las actualizaciones de firmware y actualizaciones en general. Si nosotros volvemos al Network Controller vamos a ver este tipo de información, cuántos clientes tenemos, un dashboard completamente personalizable y súper interesante que lo vamos a ver. Ahorita tenemos, nos dice acá que tenemos 54 clientes, 7.67 GB. Pero ¿qué pasa después de tener uno este dispositivo con todas estas capacidades, con todas estas estadísticas por analizar después de 15 días? Veamos. Hemos optado por ejemplo por personalizar este dashboard, este panel de control, como queramos llamarlo y personalizarlo a nuestra manera para que ustedes vean también hasta qué lugar podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. Miren lo interesante de todos estos widgets que nosotros podemos poner con las estadísticas, con información relevante de clientes, de Wi-Fi, de tiempos de conexión, de clientes conectados, de cómo está el uso del procesador, la memoria, el Dream Machine, cuántos access points, estos tráfico que no tenemos ni idea de dónde sale. Lo buscamos por todos lados y puede ser diario, puede ser por las últimas ocho horas. No sabemos. Hay un montón de estadísticas que no suman, que no suman y es algo que muy probablemente Unify está trabajando en mejorarlo. Algo muy interesante es que durante estos últimos 8 o 10 días tenemos en el Internet Security el Threat Management activado. Sin embargo, nosotros utilizamos un peer-to-peer para descarga de torrents, para poner en prueba a este firewall y no logró bloqueárnoslo como lo vemos nosotros acá. Es decir, después de varios intentos de bloqueo, o bueno, no sabemos si es bloqueo lo que nos está ofreciendo aquí Unify. Será simplemente estadísticas. No existe un lugar donde diga bloquear este tipo de tráfico. Simplemente está disponible la información. Estará disponible aquí como ustedes ven en esta gráfica bastante interesante, supremamente linda, de dónde están viniendo todas esas conexiones que por supuesto por estar trabajando en un tipo de aplicación peer-to-peer, estilo QubiTorrent y demás, van a ver centenares de conexiones al UDM y eso lo pone a prueba. Lo pone a prueba tanto en performance como en estabilidad. Ustedes bien saben que cuando hay un dispositivo de estos que no tiene una estabilidad adecuada, el dispositivo se va a reiniciar, se va a trabar, vamos a perder conectividad y no es el caso con el Unify Dream Machine. Muy bien, aquí vemos por ejemplo unas estadísticas bastante interesantes de qué tipo de amenazas hemos tenido, cuántos endpoints scans, cuántos escaneos de puerto hemos nosotros tenido hacia nuestros computadores al interior de la red. Vemos que no ha habido ninguno y las estadísticas las podemos nosotros manipular como queramos o ver las que nosotros queramos. Ustedes pueden abrir la de los switches, que es así, les garantizo, es una estadística muy real la que van a tener allí. Recuerden que el Dream Machine es un switch, que el switch 8 que teníamos ahí es otro switch y recordemos que el Inwall, el Access Point Inwall es otro switch. Aquí vemos por ejemplo en el Insights también una información interesantísima de todos los clientes que nosotros tenemos, tiempo de conexión, descargas, cantidad de información que viajó por la red en estos puertos de switches. Esta sí es una información real. Esto es lo que nosotros pusimos a mover en el interior de nuestra red para ver qué tan estable era y qué tan veloz era. La verdad nos fue bastante bien, un dispositivo bastante robusto, bastante estable, una solución 4-1 incomparable, pero nos deja un poquito de sinsabores, algo de configuración, realmente ya es maquillaje, que no podamos nosotros saber esto de dónde salió. Estas estadísticas que son gracias al Deep Packer Inspection, cada cuánto están. Esto es diario, esto es semanal, los switches y podemos manejar eso. Nosotros vemos aquí en la parte superior que dice de qué día a qué día quiero contar los bytes, paquetes o bits por segundo que nosotros manejamos y lo vamos a poder hacer. Pero no, lo mismo pasa con el Deep Packer Inspection y los widgets que están en el panel de control principal de estas aplicaciones. Algo que ustedes muy seguramente van a sacarle muchísimo provecho porque les permitirá saber qué y hacia dónde está yendo la información en nuestra red y qué tipo de aplicaciones están corriendo al interior de ella. No nos queda más que recomendar este producto, producto que ha demostrado al momento de hacer ya este audio final, un poco más de un mes en una exigencia alta, ha demostrado ser un dispositivo de mucha robustez, muy confiable y que cumple con lo que se plantea. Así es que amigos, espero que les haya gustado mucho este vídeo, que les haya servido de algo. Recuerden que nosotros no tenemos una relación comercial directa con las empresas que aquí analizamos y de la experiencia que compartimos. Agradecemos inmensamente a Ubiquity Networks por habernos enviado esta unidad para nuestra evaluación y poder llevarles a ustedes nuestra experiencia. Así es que hasta la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal compartiendo todo aquello que ustedes también saben.